La Organización Panamericana de la Salud advirtió que para las celebraciones del Día de Muertos y fin de año habrá un incremento, ¿en qué creen? En los casos de COVID-19. Por lo que recomendó a las autoridades y ciudadanos mantener las medidas de prevención. Además, la directora de la OPS, Carissa Etienne, alertó a los países del continente a tomar medidas en contra de la poliomielitis por el número de casos confirmados. ¿En dónde creen? En Estados Unidos. Cada vez que se han liberado o se han flexibilizado las medidas de salud pública, ha habido un incremento del número de casos. Y cuando esa transmisión es muy alta en ciertas zonas, eso lleva a un aumento de hospitalizaciones y a un aumento de fallecimientos. El número de hospitalizaciones y fallecimientos son muy bajos debido a que se han implementado esas y otras medidas. De tal manera que la organización sigue recomendando el mantenimiento de las medidas preventivas de salud pública.